La Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado y autoridades estatales presentaron la convocatoria del VIII Parlamento Juvenil Jóvenes de la Protesta a la Propuesta, con el propósito de que este sector participe con diferentes temas que podrán ser considerados en la agenda legislativa, informó la diputada presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, María Félix Pluma Flores. Participarán 25 jóvenes, de los cuales 15 serán por principio de mayoría relativa y 10 por el principio de representación proporcional. En la categoría de mayoría relativa se celebrarán convenios distritales, para lo cual se ha diseñado un calendario así como de los horarios, el cual será dado a conocer el próximo 9 de mayo del presente año. Esta estrategia que se realiza en el marco del Día Internacional de las Juventudes también contará con un conversatorio. Se realizará un evento en el Teatro Universitario con un conversatorio, en el cual contará con funcionarios del INJUVE, con catedráticos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con la Comisión de Juventud y Deporte, del Instituto Tlaxcateca de Elecciones y el Instituto Tlaxcateca de la Juventud y los 25 representantes del octavo Parlamento Juvenil Tlaxcala 2019. Por su parte, la presidenta del Instituto Tlaxcateca de Elecciones, Elizabeth Piedras Martínez, detalló la participación del organismo que representa. El ITE tiene una participación relevante en esta convocatoria, ya que se propuso en mesas de trabajo, propusimos dos temas, que es la participación ciudadana y la participación política de las y los jóvenes. Nos parece importante que la juventud se exprese en estos dos temas importantes. Los participantes deberán realizar un ensayo de 12 temas diferentes que consideraron los organizadores, como redes sociales, equidad de género, violencia callejera, seguridad ciudadana, entre otros. La convocatoria ya se encuentra en redes sociales del Congreso de Tlaxcala, así como las dependencias organizadoras. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.